Íbamos caminando por la calle y de pronto, uy, un aroma delicioso. Me volteé y le dije, Sofi, pero ¿a qué huele? ¿Tú te acuerdas? Sí, era pan. Sí, delicioso. Eso fue un recuerdo delicioso porque el pan a mí me encanta. Y hace dos años mi papá perdió la memoria, lo cual fue muy difícil porque no recordaba muchas cosas, no recordaba gran parte de su vida, muchos lugares y muchos momentos que pasamos juntos y pues lo más difícil no se acordaba de mí. El olfato es un sentido muy poderoso. Todos tenemos en nuestro cerebro una estructura que se llama tálamo y que funciona como un filtro para la información que desde el resto de nuestro cuerpo ingresa a nuestro cerebro y que desde nuestro cerebro sale hacia el resto de nuestro cuerpo. El único sentido que no pasa por el tálamo es el olfato. Expondremos a Carlos a diferentes estímulos aromáticos relacionados con lugares, momentos y elementos de la naturaleza para despertar algunas de sus memorias. Muy delicioso. Esto me huele a piña colada, como a coco. Me acordé mucho de la playa, estaba haciendo mucho sol, corríamos, nos metíamos al mar, hicimos un castillo buenísimo, ¿te acuerdas? Sí. Precisamente ese aroma que acaban de oler es de piña colada y es bonito ver como el cerebro a partir de un aroma trae toda una experiencia. Huele a vainilla. Sí, sí. Nos encanta cocinar y hacer tortas. Y hace poquito le hicimos una a la abuelita y fue todo un éxito. Es un recuerdo bastante específico. O sea, este aroma lo hizo recordar algo muy preciso. Me huele como a flores. Mi abuelito murió. No sé, me acordé de las flores, pero me acordé con alegría porque él era una persona súper simpática. Él fue una persona muy especial en mi vida porque era una persona que siempre estaba sonriendo. Y era muy romántico y le gustaban las flores y ahorita con ese aroma me acordé de eso. ¿Y qué momento quisieran inmortalizar hoy? Pues el momento más mágico o más importante es el de haber recordado a mi hija, el poderla volver a ver y poderla abrazar y decirle que la amo. Sí, ese es el momento más lindo que vivimos cuando recuperé la memoria. Fue ese momento mágico que ansiaba de poder volver a ver a mi hija y decirle que la amaba y que la había recordado. Gracias. Gracias.